Dime Isabel ¿Tú sabes por qué Elisa tiene la boca tapada? Hace algún tiempo, el mundo andaba sin rumbo, sin una ruta clara. Se perdieron los valores. ¿Y se perdió el orden? Comenzó a escasear la comida. La violencia se apoderó de las calles. Muertes. Robos. Intolerancia. Desesperanza. El Estado perdió el control. Entonces comenzó la guerra. Pueblos contra sus gobiernos. Países contra países. En fin, el mundo se sumió en guerra y caos. Y nos tocó a nosotros restablecer el orden. Aprendimos mucho de los antiguos políticos. De esos idiotas, aprendimos a no cometer los mismos errores. El pueblo necesita orden. El pueblo necesita orden. Necesita que lo controlen. Nuestra familia nació para mantener el control. Para mantener el orden. Está muy bien que tú aprendas estas cosas. Porque un día todo esto va a ser tuyo. Y recuerda. Lo importante es mantenerlos controlados. Las diferencias no son aceptadas. Y los rebeldes deben ser castigados por el propio bien de la población. Y los rebeldes deben ser castigados por el pueblo. Y los rebeldes deben ser castigados por el pueblo. ¡Suscríbete! 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 I'm gonna take my crown, it's official, I'm gonna hold my crown Lujo y cyborg, going viral, ahora sí dejaba por el dedo Puedo pintar este hierro, tengo un corazón de guerrero Venimos a cambiar el juego, se derrite cuando suelto el juego Lujo y cyborg Intenso, intenso, intenso El calor que se siente en este horno es intenso Desmiro pero no puedo negar que el calor que se siente en este horno es intenso